Bueno, vamos a continuar trabajando el desarrollo motor... ...en este caso vamos a hacer un ejercicio... ...que ya completan cuando tienen siete meses... ...que es pasar de cubito supino o acá arriba a sentado... ...los papás pueden ayudar en casa a nuestro niño si lo necesita... ...y sería, estando boca arriba, lo giraríamos de lado... ...ayudaríamos presionando un poquito con la mano... ...y el niño se ayudaría con su mano opuesta para levantarse... ...vale, vamos a volver a hacerlo... ...y lo vamos a volver a hacer con el otro lado... ...mira, Lola, toma, cógelo con esta... ...venga, una, dos y tres, arriba... ...ves, vemos como apoya antebrazo, codo... ...y luego finalmente la parte de la mano... ...y se mantendría sentado... ...la sedectación también es interesante trabajarla... ...sobre todo alrededor de los seis, siete meses... ...que se mantengan solos, estables... ...con un tronco erguido... ...que sean capaces de girarse... ...y coger objetos... ...y siempre cuidando la posición de las piernas y de los pies... ...lo ideal sería, pues como está Lola... ...con una posición de piernas abducidas en rotación externa... ...y con el apoyo de los pies... ...muy bien... ...y con el apoyo de los pies...